Somos viajeros, atravesando kilómetros de polvo y barro. Somos cazadores, camuflándonos en el entorno hasta formar parte de él. Somos aventureros, haciendo lo que nadie más se atreve a hacer. Somos jueces, decidiendo quién vive y quién muere. Somos ghosts y no existimos. Vale señores, al vehículo, venga. Yo sigo recomendando ir al puesto Charlie, digo, puesto Bravo que está ya en marca en mapa, hace un viaje rápido o ir en coche hasta allí. ¿Para dónde? Eh, lo he marcado en Charlie, en Caimanes, si no me equivoco. En Caimanes ha puesto Charlie. Caimán Bravo. Pero yo pensaba ir en helicópteros. Ah, vale, perfecto, perfecto. Vale, vamos a entrar en la zona de Caimanes, si os parece, con un helicóptero, ¿de acuerdo? Primero a derecha tiene que ir. Lo que pasa es que Caimanes conecta con Villaverde, mayormente, ¿no? Si vamos con el helicóptero evitando la zona, no tenemos por qué entrar. Con agua verde y con Villaverde y al norte. Villaverde, ¿hay una zona que se llama? Sí. ¿Y al norte? Villaverde no, era... Villaverde, aquí pone Villaverde. Vale, vale, Villaverde. Me hace gracia. Aquí hay tu canto en Villaverde. Ah, no. Villaverde, Villaverde. Ya os contaré por qué. Venga, abajo. Eh, venga, ahora piloto yo. ¡Venga! Nos vamos, ¿eh? ¡Qué coño! No os preocupéis. Eres un chanque. Dedo corto. En teoría es hacia allí, ¿verdad? Intentan atravesar todo lo negro, aunque se me fatal que si no nos falta la historia. Bueno, pues nos vamos a la zona de Caimanes. Perfecto, ¿no? Roja. Y aquí. El agua, tío. Cuando caen estas tormentas. ¿Tormentas? ¿Qué hace, tío? Y podríamos estar y sentada adentro, pero llevamos la puto cofre. Vale, esta es la refinería que estuvimos y desmontamos, ¿verdad? Bueno, parece ser que aún quede alguno. Sí. Ya puedes ir hacia el oeste. ¿Hacia el oeste? Hacia el este. Hacia el este, ¿no? A ver, voy a observar el mapa. Helicóptero lejos delante. Vale, pues estamos perfectos, ¿eh? Así es el helicóptero que tienes a las dos. Bien. Me llevo otro. Venga. Bueno, ¿estamos ya entrando en zona de caimanes? Aún no. ¿Aún no? Falta poco. Todo depende. Si me tiras un poco más hacia ahí, ya estamos. Vale, estamos en zona de caimanes, ¿no? Afirmativo. Vale. Tenemos alguna zona donde... A la izquierda tenemos un... Bueno. El posición bravo, ¿no? Bueno, una cosa, que hay mucha aldea. Sí, mucha aldea. Casi es mejor coger por aquí un coche, ¿qué os parece? Sí, investigar un poquito y ver un poco de la zona. Porque estoy viendo algo, aquí mismo. Justo aquí estoy viendo algo. Es una zona nueva, deberíamos de familiarizarnos con ella un poco, ¿no? Exacto. Eh, eh, eh. Aquí. Vale. Tenéis un 4x4 aquí delante. Mirad a ver si está operativo. Iniciamos operaciones en caimanes. ¿Qué tienes para nosotros? Durante los dos últimos años, el cártel ha estado experimentando con submarinos de alta tecnología para llevar cocaína. Munición aquí. Silencio. Con lo que sabemos, esos submarinos siguen uno de los afluentes hasta el Amazonas. Marcos suministros. Y luego lleguen al Atlántico para alcanzar la costa de Florida. Joder. Y pieza de equipo. Fillo, fillo, que estoy huyendo la historia. ¿No lo oyes tú? No. No. No sabemos nada de él. Se rumorea que es una especie de genio, un científico loco. Sabemos que ha pedido un montón de material electrónico de nivel militar para mejorar los submarinos. Hay que saber qué ocurre en caimanes. Reunid la información sobre las operaciones submarinas y sobre el cerebro y sus investigaciones. Si descubrís algo sobre la flota de submarinos del cártel que os permita actuar, acabad con ellos. Vamos a apretarle las clavijas al cerebro para ver cómo reacciona. Puede que cometa un error y podamos atraparlo. Suena bien. Vamos allá. Vale. Listo. El tío listo de los cojones. Aquí tenéis algo para hacer. Fotos, ¿no? Ya os oís hacer fotos. Fillo, aparta de la caja. No, pero ya no sé con que lo haga uno. Ha elegido ya la opción. Fillo. ¿Habéis visto la caja que hay aquí donde está Fillo? Sí, ya la he cogido. Hola señora. No es lo que parece. Si esta es la casa de esta señora tiene de todo, tío. Vale, he cogido unos suministros y Fillo. ¿Habéis oído? La historia, sí. Sí, ¿no? ¿Tú, Raben? También. Sí, la chica. Y Fillo no la oye. Oye. No la oyes. Estoy de vuelta. ¿Cogisteis la pieza de arma? Sí, creemos que sí. ¿Vale? Hay una historia de la zona. Aparecer en Caimanes. Utilizan submarinos. Así como lo oyes. Para trasladar la coca al sur de Florida. ¿Vale? Tenemos dos coches. Uno es el buggy que tenéis ahí. Que puede ir. ¿Quién está embarcado en el buggy? Urza. Y la fragoneta. Urza. Urza. Sí, señor. Sí, señor. Que te estés quieto. Vale, ¿quién sube con Urza? Ir uno de vosotros dos. No. Yo tenemos un retirador. Vale, Raben, venga, coge y sube con Urza. Nos vamos a coger prestada esta furgoneta de la señora. De leche. Vamos. Vale, vamos a seguir el recorrido de la carretera. ¿Vale? Tenéis una casa siguiendo la carretera. O sea, volver al sendero, a la carretera. Y vamos a ir hacia allí. ¿De acuerdo? A tu izquierda lo da a dar cuenta aquí. Dios que tengo. No, no, no. Señora, por favor. ¿Pero qué quieres ir a la carretera general? Uy. Casi me la cargo, tío. ¿Quieres ir a la carretera general? Sí. Vale. Derecha. Sí, sí, sí. Sí, sí. Veo que hay aquí un sendero y la primera a la derecha, ¿no? Pero primero a la derecha. Esta tartana. O sea, literalmente esto es una tartana. Esto es en bala. Tenemos un coche decente. Lo que no entiendo es por qué no va el buggy delante. Hombre, porque... A ver, señora, por favor. ¿Por qué no me va a dar besta ahora? A ver, ¿te gusta? Cuidado, cuidado, cuidado. Ya estamos en carretera. Cuidado, cabrón. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Vale, ya. A ver. ¿Están todos eliminados? Sí. ¿No hay nada que coger ahí? Aquí, se puede abrir esa puerta. No, no hay nada. Abre la puerta. Desactiva la electricidad. Vaya, el coche hay que cambiar. Ahí hay una furgoneta mejor. Podemos ir todos juntos. Esto es corriente. Y no sé para qué sirve esto. Aquí hay gasolina en estadificación. Aquí dentro y como un documento. Voy a echar un vistazo. Que los señores sepan dónde encontrar las suministras. Vale, es información sobre armas de la zona. Toma foto. Muy bien, gasolina acogida. Almacén trasero limpio. Aquí no parece haber nadie más. Importante. Saliendo. La gente es una enferma. Le gusta la muchacha. Bueno, pues vamos a ir hasta... Uf, cuánta gente hay en el camino, ¿no? Viene una ambulancia que se va a cruzar en tres segundos delante de nosotros por la izquierda. ¿La paramos? Sí. Vale, vamos a pararla. Prevenidos. 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 Pues no estaría mal, pero no sé si nos va a dar tiempo. Me quito. Me quito. Va a explotar el coche. ¡Ah, mierda! Coño, tío. Va a explotar el coche. Va a explotar el coche. ¡Ah, Marco! ¿Estáis todos bien? Sí. Bueno, me está levantando bien. Sí, yo ahora estoy levantando. ¡Oh, qué buena oportunidad! Vale, he marcado los suministros. ¡Uy! Vámonos a la furgoneta, por favor. Dios, el tío este se está cocinando. Déjalo, huele bien. ¿Listo? Todos dentro. Vale. Todos dentro. Hay una casa con un interrogante que me gustaría pasar por él antes, que está justo aquí en un camino que hay a la derecha. En este sendero. Creo que es en este. ¿Me podéis indicar vosotros? Confirmo. Después de la próxima la... Es izquierda. ¿Es aquí mismo? Sí, ahí izquierda. ¿Es esto? Sí. Pero no hay cartera que llegase ahí. No, no hay cartera. Sería cuestión de ir andando. De momento. Nada, bajamos aquí y está aquí arriba. ¿No? Sí. Sí, la tengo a la vista. Pequeña chabola. Ya le echamos un ojo. Cuidado, ¿eh? Cuidado, hay uno en la parte tercera. Hacia el visuro este. Lo veo, lo veo, lo veo. Un poquito de objetivos. No sé si disparar. ¿Veis más? Hay otro, ¿eh? Hay otro del otro lado. Tengo otro. Bueno, pues voy a entrar. No tengo nada en visual. Localizando otro enemigo. Vale. Tengo tiro al de la derecha. Yo de la izquierda. Vale. Hay dos en la derecha. Hay más, hay más. Fuego. Fuego. ¿Estás bien? Sí, voy a eliminar. Vale. Hijo de... ¿Estás bien? Sí. Eliminado. ¿Esto, tío, aquí preparan la coca o algo en el edificio? ¿No podemos entrar? Sí. ¿Alguien ha entrado? No, esto está limpio. ¿No tienen nada aquí? Nada. ¿Y esta puerta no se abre? Debería haber algún... Vamos a seguir portando. Debería haber documentado. ¿Quién ha abierto la puerta? Yo. ¿Cómo? La E, derribar. Pues yo le he dado. Marcándote. Marcándote un miniatur, aquí hay información. ¡Foto, foto! Vale. Salimos. ¿Está ahí gaña, Rave? No, es anunciado. Ah, es verdad. Vale. Vale. Tenemos un montón de información. Bueno, tenemos un montón de información de la zona. O sea, no se ha marcado múltiples posiciones en la zona, ¿vale? Pero... Hay un vídeo, la bici está, vídeo. A ver, vamos a ver. Del cerebro. Voy a ver el vídeo, ¿vale? Estáis para ver el vídeo, ¿no? Sí, yo también. La mayoría de los del cártel son capullos violentos tan colocados que todo les da igual. Pero Patricio Méndez Valle, el cerebro, es un genio excéntrico tan listo que pasa de todo. Nidia Flores se percató de su intelecto cuando solo era un niño. Lo mandó a una universidad en México y luego a un posgrado en California. Dicen que era demasiado raro y misántropo hasta para ellos, pero nos llamó la atención. El cerebro lleva el programa submarino del cártel en Caimanes. Desde donde sus semisubmarinos, capaces de llevar hasta 10 toneladas de cocaína, bajan por el río hasta Brasil y luego al Atlántico. Desde ahí, se sumergen unos metros y pueden llegar hasta México o incluso Florida. Pronto se acabará el contrabando con semisubmarinos. Tanto él como Nidia tienen la intención de fabricar embarcaciones sumergibles y reutilizables. Pensad en lo que podría hacer una organización criminal multimillonaria con una flota de submarinos. El contrabando sería solo el principio. Si vamos a eliminar esos submarinos, necesitaremos al cerebro y su mente retorcida, intactos y cooperativos. Pero no olvidéis que es el gran proyecto de Nidia, así que no lo soltará fácilmente. Vale, pues este es el puto cerebro. Que no me suelta a mí la Nidia esa, eh. Bueno, eh... Que no es una información importante, ¿no? Hemos vuelto a la furgo, ¿no? Sí. O sea, que utilizan... Esto va a ser un poco complicado. Utilizan submarinos pequeños, semisubmarinos, como los han llamado. De hecho... Estamos en una puta carretera, que es que ni las motos aquí. A ver, ¿estáis bien, no? Todos dentro. Sí. Sí. Buenas. Vale. A carretera a la derecha. Y... Oscar a la derecha, ¿no? Y vamos a... Vale. Vamos a ver, aquí alto. ¿Qué tenemos a la derecha? Entonces tenemos... Bueno, el primer sitio de información importante es manteniendo la vía principal, que al parecer es investigación en Caimanes, y no nos dicen nada más. Vamos a ir allí. Me vais guiando. En principio es mantener la carretera, ¿no? Afirmativo. Vale. Si en la carretera vemos algo, lo pasaré, por ejemplo, algo. Tenemos algo ahí. Hay algo. Abajo. Tiradores, ¿qué es lo que hay delante? Narcos. Narcos, tres. Sí, afirmativo. Vale, y hay suministros médicos. Raven al del centro. Curza derecha. Fillo izquierda. Prevenidos. Apunten. Fuego. Vale, me acerco. Acercaros con el vehículo. Lo cojo. Suministros. Recogidos y marcados. Vale. Vehículo 2. Así tenemos dos vehículos. Vale. Alguien que embarque en la Fugo. Vamos. Muy bien. Venga, pues seguimos. Fugo abriendo camino. Al tanto de cualquier objetivo en la zona, ¿eh? De cualquier elemento que podamos... Si hay algo, lo pasáis y avisáis. Para que nosotros veamos si estamos... Seguimos unos metros detrás de apoyo. Para que decidamos si lo pasamos... O lo asaltamos desde los dos francos... Ojo. 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 Vale, bien. Como no está lloviendo... Que es una carretera sin asfaltar. Los coches aquí se controlan mejor. Aquí asfalto poco, ¿eh? Sí, sí. Parece que en la zona de Caimán... Hay mucha selva densa, ¿eh? Sí. O de un patano. ¡Guau! Con Brasil. ¿Qué curva ha pegado ese hijo puta? Sí. Vale, estamos cerca, ¿no? ¿Veis los árboles de la derecha? Sí. ¡Oh, Dios mío! Impresionante la zona, ¿eh? Es una zona selvática total. Aquí está el río. Abajo en el río hay puestos... No veo. Calle de coca. Se ve muy protegido el río, ¿eh? Hay muchos puentes. Este es el objetivo que buscamos. No, negativo. Está aquí delante. Paro aquí ya. No. Pasamos del río. Avanza un poco más. Vale, si tienes razones eso. Nada. ¿Quieres hacer río o ir a por el objetivo? De hecho no quería ir al río, quería ir a los objetivos. Pero podemos hacer limpieza del río primero. A ver si hay algo que sea de interés. Si hubiese algo de interés, bueno, vale. No lo sé. Tengo un tango aquí, subiendo, muy cerca. Hay que limpiarlo. Vamos a ir al objetivo, al norte. ¿Vale? Vamos a ir al objetivo del norte. Está justo al norte nuestra posición. Me gustaría que dos fuesen por la carretera. Fillo o Raven, vais por la carretera. Ah, perdón. Pursa, vienes conmigo desde el sur. Cuidado que hay un objetivo por aquí. Que lo he visto. Lo estoy buscando. Ahí está delante mío. Si lo ves claro y aislado, abatimos. Estaba aquí. Perdido, tío, con esta puta selva. No, no lo veo. Veo, pues no sé dónde está. Veo otro enemigo. Helicóptero delante. Hostia, esto está apagado, tío. Tengo una central bastante importante. Dos helicópteros en la zona. Hay como un científico en la puerta, ¿eh? Vale. Y lo vemos. Voy a lanzar el dron. Hay muchas unidades. Voy a observar un poco. Veo cuatro enemigos. El científico. Tengo cuatro tangos a la vista, yo. En el frontal de la casa, carretera principal. Pero hay un muerto. Es un hospital. No son científicos, son médicos. Ocho tangos. Nueve tangos. Diez tangos. Yo en visual desde el frente de la casa tengo cuatro. Sin contar, sin contar médicos o sanitarios, lo que sea. Vale. Hombre, no lo veo difícil ir limpiando, pero... Interrogo. Los sanitarios o estos de bata son objetivos. Son civiles, por ahora. Vale. El que ve, Fillo, es uno delante de la casa y detrás de la casa ves otros. O sea, que ves los que vemos nosotros en el centro. Delante de la casa solo ves uno, ¿verdad? Detrás de la casa no. Detrás de la casa veo uno que está más o menos del helicóptero. Entre las casas veo dos. Escúchame, escúchame. Los veo. Si vemos al final todos lo mismo. Lo que quiero decir es que la ubicación es, frente a las casas, desde la carretera, uno. Y un médico. El edificio está marcado como hospital. Tiene cartel de hospital. Vale, listo. Vale, muy bien. Pues tenemos muchas unidades. O sea, cuento unas ocho enemigas y varios civiles. ¿Vale? Desde esta posición, ahora mismo tenemos a seis. Urza y yo. Vosotros tenéis a los dos que están en medio y el que está delante. Y luego veréis a los del fondo. Y uno atrás veo yo. Vale. Muy bien. Pues empiezas con el de atrás y te vas hacia adelante. Tú, Raben, ¿qué ves? ¿También a los mismos que Fillo? Sí. Vamos a limpiar. ¿Vale? Empezáis desde lo más lejos a lo más cerca. Lo que no sé es lo que hará el civil o médico. Se avisará, alertará. Si le avisa y saca un arma. Si no, no. No, pero digo que si alerta. No saca arma, pero si alerta a los... Los de atrás van a ser abatidos por Urce y por mí. Urza, desde los más lejos. Visto. ¿Vale? Yo voy a empezar al revés. Desde el más cercano. Que está fumando. ¿Vale? A ver, entonces repite. Objetivos. Yo empiezo por delante. No, el más alejado. Que te encargarás uno que está en medio de los que tiene Urza. Y luego vas a los dos. Y luego al uno empieza Raben. Raben tiene un arma de medio alcance. Tú tienes uno de largo. Esa es la idea. ¿Lo habéis entendido? Y nos juntamos en el centro. Así, la amenaza mayor, que es el más cercano. Nos encargamos los que tenemos rifles. La amenaza secundaria. Los más pesados. A ver, quizás si veis pesadas... El de delante está solo ahora mismo. Ese es Raben. ¿Vale? Pues venga. Prevenidos. Listo. Apunten. Fuego. Se ha escapado uno. Se ha metido dentro de la casa, creo. No lo veo. Tengo abatidos a todos. Nos acercamos Urza y yo. Cuidado con el de la casa. Los dos médicos han salido corriendo. Detrás de los helicópteros. Estamos en la esquina de la casa. Digo, por ahí uno ha alertado. Vejano, la puerta. Buena. Estoy en la esquina. He rodeado por la izquierda de la casa. Abatido otro. Estoy en la puerta. Este tío ya es historia. Hospital de entrada. Acaba de salir uno de una casa, eh. Tener cuidado. Vale, sí, sí. Estoy dentro del primer edificio, derecha. Segunda planta. Te veo. Aquí tenemos algo en la planta de arriba. Luego lo miráis. Una caja. Entra solo, eh. Herramientas de armas. Vale. Claro, entis. Vamos. Vale. Salimos. Estáis en el primer edificio izquierda, ¿no? Eh, sí, así. Vale. El ando afín. Ups. Urza, cubre la zona. Voy a por la gasolina cayendo los dos helicópteros. Médicos. Gasolina. Parece que estoy enpejado. Voy a lanzar el balón. Estoy en el otro edificio. Vale. Voy a la planta de arriba. Vale. Tenéis que ir al primer edificio derecha, según estabais. Y en la segunda planta tenéis herramientas de armas. Caja de municiones. Al lado de los helicópteros. El edificio donde estoy yo, en el otro edificio, ahí. Silencio. Los audios, señores. Respetad los audios. ¿Tú los oyes, si yo? Sí. Vale, vale. Era porque hay una caja de equipamiento. Que ya, pero no me has oído a mí decirlo tres veces. Pregunto, eh. De verdad. O sea, ¿me has oído decir en la segunda planta hay una caja de herramientas de armas? Pero pensé que era donde decías tú, donde estabas tú, donde te voy a entrar a ti. El primer edificio derecha, según tú avanzas. ¿Lo has encontrado allí o has encontrado otro? Sí, sí. No, no, no. Ahí. Vale. Vale. Lo digo, cuando haya audios, es que no sé qué ha dicho. Hay un plano de donde están los submarinos, ¿no? Exacto. Que tenemos un plano ya de los submarinos. Así que... Hay documentos nuevos, ¿eh? Para ver. Exacto. Vale. Perfecto. Vamos a ver un vistazo al documento. Hay un punto de habilidad. Me gustaría ir a ese cruce. Comprobar eso. Y luego podemos ir a la población de Igani. De hecho, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos a ir al norte. ¿Vale? La sembra es muy espesa y prefiero siempre ir en vehículos. Lo único que aquí... ¿Hay vehículos? Sí. Delante de... Te voy a coger uno. Vale. Pues nos vemos en el vehículo. Vale. Voy para allá. Hemos marcado todo, ¿no? Habéis marcado aquí. Llegando. Sí, hemos marcado al médico. Gasolina. Embarcado. Ursa conduce. Ursa recto. Derecha, derecha. Primera derecha y primera derecha. Y ya todo recto. Hostia, increíble la zona, ¿eh? Muy bonito el lugar. Espacio, espacio que vienen curvas, ¿eh? Era de aquí, ¿no? Sí, sigue, sigue, sigue. Sigue, repara. Izquierda. Vale. Vale, vale, vale. Disculpe. No te vayas abajo, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué es eso? ¿Ve una tanqueta en el mapa marcada? Inteligencia nos informa de un tanque. A ver, habría que salir aquí en esta curva. Sal de... Aparca aquí en la curva. Espera, espera, espera. Hay mucho coche de... Sí, sí. ...de lujo. Sí, sí. Ahí, quieto. Eso. En las ruinas. ¿Veis esa torre? Sí, sí. Tiene que ser algo por ahí. Es en la torre... Sí, es que hay un... Voy a coger la turra. Un buen número de edificios. Y aquí hay como un acceso. Audio. Me cago en la puta. Hay una tanqueta. Sí, silencio. ¿Habéis oído eso? Quiere que robemos un submarino... ...en la zona. ¿De acuerdo? Esto va a ser complicado porque esto es una base, o sea... No veo el submarino. Está de noche ya. El submarino... Está en el agua. Y lo que no veo es la tanqueta, que sé que la tengo delante. Nada más entrar, la tenemos de frente. Creo que está vacía. Estoy... Es un... BDRM. Veo un enemigo detrás. Vale, el submarino lo veo. Está debajo de un techado, el de un hangar. Lo que tenemos que tener en 345, si no me equivoco. Ursa, hace 300. Tenemos un puesto de francotirador. Yo observación a la izquierda. Señores, el de la izquierda está limpio. No. Ursa, si yo limpiais el puesto. Un segundo que me he perdido. No sé dónde estáis. Vale, estoy más abajo. Yo estoy en la tanqueta. Dos hombres a la izquierda. Un torre de observación con posible tango en el riba. Veo munición delante mío. Un tango se ha ido por la escalera de la izquierda. Casa delante mío que me gustaría limpiarla contigo. O sea, c4 puesto en la tanqueta. Estoy disparando. No, no, lo elimina yo. Lo elimina yo. Vale, desde ahí pudo ponerlo. Y que de repente creo que se ha electado. Vale. Estoy entrando en la primera casa. C4 en la tanqueta colocado. ¿La has colocado tú? Sí. Vale, me voy contigo. Entonces, casa. Parece despejada. Vale, casa. ¿El que está subiendo las escaleras tranquilamente es un tango? Yo no estoy viendo nada. En esa zona seguramente sí. Está eliminado. No sé si nos han visto, ¿eh? Mierda, no se han visto. No se han visto, joder. Me han visto darle un tiro a este tío. Y si usamos la tanqueta en su contra. Juega discepción. Vale, buena esa. Estoy en el perímetro, ¿eh? ¿Lo suelto o no lo suelto? Tengo... Sí, sí. La van a liar, ¿eh? Hostia, esto es un puto laberinto, tíos. Tengo una ametralladora fixa aquí. Creo que hay civiles, ¿eh? No, hay rebeldes. Los he soltado yo, los he soltado yo. Estoy soltando a otros. Pues ahí... Donde estás, del otro lado del edificio, hay uno. ¡Mierda! Me han disparado. Está abriendo fuego. Con la mierda de la visión nocturna no distingo. Cuidado con los rebeldes, ¿eh? ¡Mierda! Tengo una torreta de vigilancia. Necesito apoyo. Necesito que un tirador le deis. Yo no llego hasta allí. Yo atravieso el blindaje. Vale. Vale, eliminado. Puta luz. Hey, he encontrado una medalla de Santa Blanca. Será un bonito recuerdo. Vale, medalla en mi posición. Santa Blanca es el socio con el que cuenta la guía para llevar nuestra estadía. Luego la miramos. Es que creo que tengo un submarino aquí delante. El submarino está dentro de un hangar. Vale. Veo lanchas. Y efectivamente, está en dirección noroeste puro. Veo muchos suministros. Vamos a... Vale, cuidado, ¿eh? Suminición. ¿En la base de la torre? ¡Mierda! ¡Otra vez! Vale, eliminado. Joder, qué buena. ¡Otro! En la base de la torre hay otro. Vale, eliminado dos. ¡Ay, maldado! ¿Dónde estás? La guardia, eliminado. Lo veo. Vale, hay que seguir avanzando. ¿Me siento que me sigas aguantando? ¿Dónde estás? ¡Puño! ¡Puño! ¡Ay! ¡En toda la costilla! Vamos, vamos, vamos. Luzando el puente. Tenemos más. Veo algo allí. No sé lo que es. Robaremos la embarcación y la llevaremos al punto de reunión para que la gente de Boma le eche un vistazo. ¿Nos dejará jugar un poco con ella antes? ¡Ah, que vamos a robarla de verdad! ¡Claro, claro! A ver, veo algo. ¡Eh, mierda! Estoy en el agua. ¿A dónde vas? Aquí veo algo. No puedo resistir no mirarlo. ¿Cogisteis aquí puntos de habilidad? Eh, no. ¿La medalla? Al final del día la miramos. Aquí hay algo que tenéis que venir. No, no tenéis que venir. Esto es información sobre papeles. Listo. Aquí está indicada la ubicación de la antena del cárcel. Una antena. Seguiremos desactivándolas. Alguien más está hasta las narices de que nos del cárcel charlen entre ellos. Podemos impedirlo con esto. La ubicación de una de sus estaciones de comunicación. Vale. Es una estación de comunicación, ¿vale? Estoy yendo a la base de la antena. Pero no sé si tengo acceso desde aquí. Vale, tengo la lancha en visual. Estoy dentro otra vez. En la antena la teníamos controlada, ¿no? ¿Quién está disparando así? ¿Estáis abriendo vosotros fuego? Negativo, negativo. ¿Es la torre? ¿Es la torre? Vale. No hay nadie en la torre. Sí, lo he matado yo, por lo que se ve. Lo vuelven otra vez. Pero. Posarranas. Voy a echarle un vistazo a la torre, ¿vale? Vamos a probar esto. Estoy en la torre. Estoy en la torre. Arriba, bajando. No hay nada. Vale, la lancha está aquí para ser cogida. Pero es lancha o submarino. Buscamos un almohada. Es una lancha de última generación. Con montón de amesteadora y dispositivo electrónico. Vale. Pero también estamos buscando todo lo que sea, todas las casas hay que registrarlo, ya que estamos aquí. Vale. Pues nos queda el sector, el dirección este. Vale. Todos habéis cogido la medalla. Yo, sí. Yo también. Y teníamos algo más. Hemos encontrado una caja. Unos documentos. Documentos yo cogido otros. Y la lancha dices que está ahí en medio, ¿no? Vale, la veo. Estoy con Fillo temiendo el repasar esta zona. Aquí hay una zona de un camión. Estáis en la zona que os veo moveros. Veo que tenéis puestos de armas. ¿Verdad? Aquí por ahora no veo nada. Suministros. Suministros lo vamos encontrando poco a poco. Vemos la zona controlada. Vale, no veo enemigos por la zona, ¿no? Yo estoy despejado. Vale, ¿estáis prevenidos para punto de reunión, lancha? Un momento, tengo que... Un coso de estos eléctricos. Voy a echarlo abajo. Vale, sí, apaga la luz. Ahora, de hecho, no se hubiese ido muy bien antes. Ya he tenido que apagar varias bombillas. Munición. Estoy con Fillo. Sí, es la lancha. Vale, pues voy a nadar. Voy a la lancha. Punto de reunión, la lancha, venga. La voy a llamar cañonera. ¿Habéis revisado el edificio de dos plantas, de la izquierda? Sí. Ya llevo tantos que ya no sé cuáles se revisa y cuáles no. Ha hecho una carrera, está allí. Vale, estoy intentando ver qué puente llega a donde estáis vosotros. Yo al final me mojo el culo. ¿Dónde estás? No, pues no dan vueltas. Está en el islote de... Bueno, voy a nadar. Llega el puente y vueltas aquí. Voy a nadar porque si no voy a tener que dar toda la vuelta que ya estoy en el otro lado. O sea, antes he visto el puente. Estoy llegando. Vale, entonces no es un submarino. Aquí lo que tiene es una lancha con tecnología, ¿no? Efectivamente. Pues... Nos la llevamos. ¿Quién ha lanzado una bengala? Yo. Alguien nos pierde. Sí que tenéis cosas, tío. ¿Quién falta? Yo estoy revisando las casas. Sí, lleva la embarcación blindada. Exacto. Vale, ¿alguien me puede guiar? Listo, todo dentro. ¿Lo habéis visto, no? ¿Dónde es? Eh, no. ¿Dónde es? No. A ver, es justo al sur de nuestra posición. El punto de la flecha que está marcado debajo de la zona del depredador. Cerca de Charlie. ¿Tenés la cama más que la posición Charlie? ¿Tenés la cama más que la posición Charlie? Vale. Vale, guiarme. Pues recto. Después izquierda. Recto. Cuidado aquí hay enemigos. Izquierda. Cuidado, cuidado. Derecho. Y ahora es todo dentro. No, mierda. Es que no. No hay camino. Espera. No veo. Encima del puente. Ahí voy. Ya tengo disparo. Es izquierda, ¿no? Es izquierda, ¿no? No, 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 no hay bombas. Van, van. Mierda. ¿Voy bien? Vas bien. ¿Por qué me decís voy mal? ¿Por qué me decís voy mal? Porque no es la ruta que yo te había dicho al principio. Ah, vale. Vale. Bueno, bueno. Cuidado derecha. Derecha. Son civiles, son civiles. Son civiles, son civiles. Es que no veo nada. Esto suena fatal, ¿eh? ¿No lo hemos cargado o qué? No veo, tío. Estoy tan metido dentro de la máquina. Vale. ¿Veo un edificio, un coche ahí, a la izquierda, no? ¿O qué veo? A ver, que no veo una mierda. Gira, gira, gira. Hay árboles. A la derecha. Esa es la derecha. Es que hay árboles. Vale. ¿Y cuándo es a la izquierda? Al final del río, una crucijada. Hay mucho helicóptero, tío. Pero esta gente tiene mucha pasta. Fija de 10 minisubarinos para destruir la coca. Mucho movimiento en el almacén. No me lo ha pasado, no. No, 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 no. Vamos bien. Echemos un buen vistazo. Pero bueno, la lancha está muy bien, pero esto no es súper tecnología tampoco, ¿no? Pero de izquierda, de izquierda, mucha izquierda, más izquierda. Ya, sí, que no tienes kilo. Es que esto es un barco. Bueno, yo te digo izquierda. Vale, pues ahí enfrente la tenemos. La marcha atrás no va muy bien. A ver, chicos, ¿estoy viendo lo que estoy viendo o no lo sé? ¿Qué estás viendo? La caja, dices. No tenemos... Los que estamos en la parte de atrás no vemos nada. Vale. ¿Alguien puede bajar y coger eso? ¿Eso qué te refieres? ¿La caja? Vale. Vale, no voy. Ya está aquí. Vale, se va a bajar, Rave. Ya está. ¿Algo más? No, venga, embarque. No puedo subir. Tendremos que acercarme a ese barco a... ¿Sube desde el agua o tampoco? Pero, ¿quién está en el agua? Yo. Vale, espera, que le acerco más. El barco está un poco tocado, ¿eh? Que no quiero darle golpes. No me sale ninguna opción. Ahí. Ahí. No. No me da. Con la E prueba, vaya. Ahora. No, me salió la E... Ya estoy, ya estoy. Vamos. Me salió atachada la E. Vale. Y decís que es por aquí, ¿verdad? Mi ojo, caray, es que ir a la izquierda, 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 izquierda. Vale, cuando veas el puente, antes del puente hay una casa. Esa es la casa. Pues en ese punto, ahí es donde hay que dejar el barco. Es que casi no veo, tío. Entiendo yo que es... A ver. A ver, salte de la casa. Que su equipo ya pueda recoger la marcación. Cuando los técnicos de la atención examinan, se harán una buena idea del resto de los señores del cerebro. Que tío es idiota. Bueno. Tenemos la barca, nos limpiamos la zona. No sé dónde nadie se está. No tienen munición para nosotros aquí. No, parece que no. Bueno, pues suerte por ahora. No hemos encontrado todavía caimanes. Y recordad, Ghosts, reconocimiento significa fracaso. Vais a reducir a cenizas el cártel de Santa Blanca. Pero será algo que vosotros, y solo vosotros, sabréis. No, 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 no Gracias.